Durante un mes, Mario fue todos los días al jardín. Cuando llegaba la hora, nada podía detenerle. Vivía en un continuo éxtasis. Sin embargo, no pasaba ya por delante para no llamar la atención del padre y se escondía tras de un árbol, o de una estatua, o tras de las hojas de un libro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!